La OTAN está analizando poner en alerta su arsenal nuclear con el fin de lanzar una advertencia a sus enemigos, declaró el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, en una entrevista con The Telegraph publicada este domingo. Según el jefe de la alianza, los miembros del grupo militar han iniciado conversaciones entre ellos acerca de la preparación de los misiles. No entraré en detalles operativos sobre cuántas ojivas nucleares deberían estar operativas y cuáles deberían almacenarse, pero necesitamos consultar sobre estas cuestiones. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, indicó. Stoltenberg insistió en que decidió compartir los planes de la OTAN porque la transparencia ayuda a comunicar el mensaje directo de que, por supuesto, somos una alianza nuclear. El objetivo de la OTAN es, por supuesto, un mundo sin armas nucleares, pero mientras existan armas nucleares seguiremos siendo una alianza nuclear, porque un mundo en el que Rusia, China y Corea del Norte tienen armas nucleares, y la OTAN no, es un mundo más peligroso, dijo. En este contexto, Stoltenberg justificó la iniciativa del grupo con la supuesta creciente amenaza por parte de Moscú y Pekín, calificando a ambos países de dos adversarios potenciales con energía nuclear. Por supuesto, esto tiene consecuencias, afirmó. Estados Unidos está modernizando sus bombas de gravedad para las ojivas nucleares que tienen en Europa y los aliados europeos están modernizando los aviones que se dedicarán a la misión nuclear de la OTAN, explicó el jefe del grupo militar. Luego, por supuesto, está el Reino Unido, que es especial porque tiene sus propias armas nucleares, agregó. Nos hemos acercado demasiado al punto de no retorno. Esta misma semana, el presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que el mundo se ha acercado demasiado al punto de no retorno. El mandatario destacó que Estados Unidos y sus aliados en la OTAN destruyeron el sistema de medidas de confianza y control de armamentos que se estaba construyendo desde hacía décadas en el espacio europeo. El egoísmo y la arrogancia de los estados occidentales han conducido a la peligrosísima situación actual, advirtió. Al mismo tiempo, calificó de disparate absoluto las especulaciones de que Rusia tiene planeado atacar Europa. La deliberación en el seno de la OTAN sobreponer en plena capacidad combativa su arsenal nuclear no es otra cosa que una exacerbación de las tensiones más, declaró este lunes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El vocero señaló que el presidente Vladimir Putin nunca ha abordado la cuestión nuclear por iniciativa propia, a diferencia de algunos políticos occidentales. El domingo, 16 de junio, el diario británico The Telegraph reportó que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la alianza considera poner en alerta su arsenal nuclear con el fin de lanzar una advertencia a sus enemigos. Es necesario hacer un registro de las pérdidas causadas en diversas naciones por la era colonial y el neocolonialismo para que sean indemnizadas por las partes responsables, según ha propuesto Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Está claro que no es fácil, y está claro que nadie quiere pagar, pero ya hay ejemplos de ello, dijo durante la reunión fundacional del Comité Permanente del Movimiento Antineocolonial por la Libertad de Naciones, celebrada en la ciudad rusa de Vladivostok. A modo de ejemplo, citó las exigencias de reparaciones presentadas por las autoridades de Granada al Banco de Inglaterra por el comercio de esclavos del siglo XVIII. Al mismo tiempo, Medvedev advirtió que los herederos de los imperios coloniales harán todo lo posible para impedir que estas cuestiones se resuelvan de forma justa. Aquí también se puede plantear la cuestión de la responsabilidad integral de los países occidentales por las acciones ante el resto del mundo, prestando atención a la investigación de los crímenes de guerra cometidos, entre otras cosas, subrayó. En esta línea, sugirió que se calculen las pérdidas causadas por las sanciones occidentales impuestas a diversas naciones eludiendo el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay muchos países de este tipo. Y también estamos estudiando esas sanciones, estudiamos el daño y vamos a calcularlo, para que en una determinada situación podamos cobrarles a los países que impusieron sanciones a Rusia por las pérdidas que sufrimos, acentuó. Medvedev mencionó las prácticas de intimidación de Occidente a los países que se niegan a unirse a las sanciones impuestas a Rusia, que incluyen la amenaza de cambiar el gobierno en esas naciones. Estas sanciones se imponen a la comunidad internacional, y a los estados que se niegan a seguirlas se los intimida, se los amenaza con bloquearles el sistema bancario, con llevar al poder a otras fuerzas, recalcó. El líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, no ha logrado ganarse el apoyo de varias naciones clave del sur global en la llamada Cumbre de Paz de Ucrania, que se celebró los días 15 y 16 de junio en Suiza, reporta Bloomberg. Se detalla que India, Indonesia, Sudáfrica y Arabia Saudita fueron algunos de los países que no firmaron la declaración final elaborada en la conferencia en Suiza. Así, de unos 100 países y organizaciones que participaron, solo 82 firmaron la declaración final. La resistencia de los líderes mundiales puso de manifiesto la dificultad de Ucrania para conseguir el apoyo de países no pertenecientes a Occidente, escribe la agencia. Según Bloomberg, la conferencia demostró que, mientras Kiev lucha por frenar el avance de Rusia en el campo de batalla, su impulso diplomático también flaquea en sus esfuerzos por ganar tracción en la escena mundial. El medio agrega que el fracaso a la hora de ganarse a las naciones del sur global demuestra que Rusia sigue lejos de estar aislada. Inicialmente, el documento final de la cumbre recibió el apoyo de 80 países, pero, poco después, Irak y Jordania desaparecieron de la lista. El presidente de Serbia, Aleksandar Buzik, ha ofrecido un balance sobre el conflicto en Ucrania, exponiendo los peligros que este depara al resto del mundo. En una reciente entrevista, el mandatario advirtió del riesgo de una confrontación mucho más global, en la que su país no pretende participar. El tren ha salido de la estación y nadie puede detenerlo, afirmó Buzik. Creo que nos acercamos a los últimos días de un posible replanteamiento y reconsideración de todo lo que está sucediendo en Ucrania. Si esas grandes potencias no hacen nada en un corto periodo de tiempo, sí, estoy bastante seguro de que enfrentaremos un verdadero desastre, alertó. Asimismo, el mandatario hizo hincapié en que, al perseguir sus ambiciones, los líderes europeos dejaron de pensar en las consecuencias que podría depararles una confrontación de una mayor magnitud. En la Europa de hoy, todos actúan como grandes héroes, pero no le dijeron a su pueblo que pagarían un precio muy alto, advirtió, destacando que para evitarlo hay que hacer absolutamente todo lo posible para detener cualquier tipo de comportamiento belicista. Buzik manifestó que para entender la situación actual, para darse cuenta de que nos estamos acercando al precipicio, al abismo, hay que analizar la situación de la OTAN y Estados Unidos. No pueden permitirse perder la guerra en Ucrania, lo que significa que Rusia no puede ganar, dijo el mandatario. Porque, en primer lugar, su legado político no existirá o será tan pobre que no se lo pueden permitir. En segundo lugar, la posición de Europa y de Occidente, el Occidente colectivo, en términos geopolíticos, se deteriorará tanto que nadie podrá reavivarlo y renovarlo, expuso. Y número tres, abrirá la caja de Pandora a, al menos, más movimientos y hostilidades contra el Occidente colectivo en el futuro, agregó. Pero por otro lado, si Putin pierde la guerra, Rusia no existirá y no tendrá la forma que tiene hoy, declaró. Es decir, cuando tienes dos bandos tan alejados el uno del otro, con sus deseos, con sus expectativas, entonces ves que todo está en juego, nadie ni nada puede permitirse perder, indicó Buzik. Cuando tienes esta situación, por eso, decía públicamente y sin ocultarlo, que nos estamos acercando a un verdadero desastre, se puede llegar a sacrificios desmesurados, insistió. Quien está dispuesto a perder un millón, dos millones, cinco millones, diez millones y quince millones de personas, preguntó el presidente serbio, aseverando que él no está dispuesto a perder a un solo hombre y que su país no piensa participar en eso.